Quisiera que me hablaras Son franquezas Quisiera que me dijeras la verdad Si no sientes por mi nada en tu alma No me tengas amor por caridad Háblame sin receros ni temores Que agradecido te sabré escuchar Y aunque malditos queden mis amores En silencio de ti te dejan en paz Música Quisiera que me hablaras Si no sientes por mi nada en tu alma No me tengas amor por caridad Háblame sin receros ni temores Y aunque malditos queden mis amores En silencio de ti te dejan en paz Y aunque malditos queden mis amores Nunca olvides que siempre te dejan en paz Te dejan en paz Te dejan en paz Te dejan en paz